Dios y patria, buenas noches. Soy el Teniente Coronel Héctor Andrés Rodríguez Renza, oficial de guarnición de la Metropolitana de Bogotá. El día de ayer martes a las 22 horas, un requerimiento por parte de un ciudadano frente a una detonación que se presentó en un establecimiento comercial en el barrio La Macarena de la localidad de Fontibón. Llega el cuadrante a verificar la situación y efectivamente encuentra unos daños materiales de un establecimiento comercial y las lesiones de un guarda de seguridad que es contratado por este establecimiento comercial. Se sigue con el desarrollo del procedimiento, es trasladado a pocos metros este guarda para que reciba su respectiva atención médica, donde presenta este guarda unas lesiones en su parte derecha, extremidades superiores, extremidades inferiores y posteriormente es dado de alta a este hospital sin que se presente ningún tipo de lesión de gravedad. Seguimos con el proceso de investigación, donde por medio de cámaras vamos con la trazabilidad del ingreso de esta persona quien arroja el artefacto explosivo, el ingreso al sector, al establecimiento comercial, posteriormente se evidencia cuando lanza el artefacto explosivo y posteriormente su ruta de evacuación. Estamos con las investigaciones por parte de los funcionarios de la SIJIN, de la Metropolitana de Bogotá. Se presume, o la hipótesis que manejamos de acuerdo a la entrevista que se le desarrolla al administrador del establecimiento, son un tema de unas deudas personales que él tiene. Policía Nacional, Dios y Patria